Camino triste, soleado, surcado por tantas huellas Llevando sobre su dolor, alegrías y querellas Camino triste, camino amigo, camino triste Camino, camino triste, camino amigo, camino triste Camino, yo te trance de sorprendente, veranos y primaveras Y de pronto se me juntan toditas todas las penas Tantas angustias, días y ajenas Que de mi vida ya se hacen huellas Tantas angustias, días y ajenas Que de mi vida ya se hacen huellas Pero con ese coraje en la reza de un río crecido Que me corra por las penas Corra de todas las huellas lindas Que me desfogaron de todas las cosas peñas Y entre pobres y canciones Olvidé mi conceso Que me hicieron tantas medias Luchando siempre Sacando fuerzas Sacando fuerzas La vida sigue Caminos que dan Camino triste, camino amigo Camino triste, camino Camino triste, camino princess Un fuerte abrazo para todos los pequeños que hayan participado en este festival Música Yo te engras y te sorrían de veranos y primaveras Y de pronto se me juntan toditas todas las penas Tantas angustias, miras y ajenas que de mi vida ya se hacen guayas Tantas angustias, miras y ajenas que de mi vida ya se hacen guayas Tantas angustias, miras y ajenas que de mi vida ya se hacen guayas Tantas angustias, miras y ajenas que de mi vida ya se hacen guayas Camino triste, camino amigo, camino triste Camino ¡Aplausos!